Mi gente, llego a su treca aquí, cinco plátanos por un artículo, mi gente, una cita de limón por un artículo. Desde poblaciones de los estados Miranda y Anzoategui, trabajadores del campo traen sus cosechas a Caracas para intercambiarlas por artículos no perecederos, como harina, arroz o pasta, cuyos precios no pueden pagar. Yo traigo a veces 200 plátanos, traigo 30 kilos de ñame, 30 de yuca, traigo 40 kilos de limón y todos los cambios. Los truques se están dando porque la gente no está recibiendo mucho dinero, el sueldo no alcanza para comprar nada. Son alrededor de 60 hombres y mujeres que semanalmente se instalan bajo un puente en el oeste de la capital venezolana para ofrecer su mercancía. Cuentan que desde hace un par de años, el trueque se ha convertido en la alternativa para poder llevar a sus hogares algo diferente a las hortalizas que ellos mismos producen. Yo soy del Guapo, en Barlovento, y allá no hay fuente de trabajo, allá no hay fuente de trabajo, allá el trabajo que hay es la agricultura. La encuesta de condiciones de vida en COVID reveló que un 79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta alimentaria. Y según quienes se dedican a este intercambio, en las poblaciones más apartadas de Venezuela, las pocas fuentes de empleo disponibles no son bien remuneradas. Porque un trabajo no hago nada, cuando trabajamos un mes para cobrar 1.500 bolívares, prefiero trabajar en mi conuco y cobrar todo lo que yo gano, todo me queda a mí. Le agarro los platos, no vengo, los cambio por comida y todo eso es mío. Relatan que su situación es tan precaria que no tienen dinero ni para tomar el autobús de ida y vuelta desde las comunidades donde viven hasta Caracas. Por eso, cada uno de ellos paga a conductores de camiones o gandolas, cinco plátanos o un kilogramo de vegetales por el aventón. Me vengo en cola para acá, para buscarle la comida a mis hijos, para poderles llevar algo para casa, porque por allá no se consigue nada, la comida está más de cara. Entonces venimos aquí a cambiarle a la gente por comida, para llevarle a nuestros hijos. Y dormimos en cartón, en el sitio donde llegamos, dormimos en cartón con sábana, pero esto no lo hacemos por gracia, esto nosotros lo hacemos por sacrificio y por la necesidad que estamos pasando, porque por allá, por Barlovento, es dura la comida. El analista financiero Genkel García explica que el trueque es una respuesta a la destrucción del poder de compra del Bolívar y a la desconfianza de los ciudadanos en su propia moneda. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se empezó a utilizar los cigarrillos como moneda, como dinero, como vías de intercambio. Son prácticas que la sociedad busca para darle solución a una dura realidad de no tener un dinero confiable. Es así como la necesidad los hace volver al pasado ante la falta de bolívares en efectivo o incluso de dólares en billetes de baja denominación. Aunque esta actividad no produce ingresos, muchos de los llamados truequeros explican que no tienen cuentas bancarias para recibir pagos en transferencias a cambio de sus cosechas. Por ello, prefieren completar su mercado familiar de intercambio en intercambio. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.